Tu usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les damos la más cordial bienvenida porque en los controles se encuentra también nuestra amiga y servidora Angie Varela, quien justosamente está allí para animarnos en la tarde. Y bendito sea Dios por toda una oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes a través de este medio de comunicación. ¿Cómo lo es? Radio Natividad 101.7 FM Bueno, detrás de los micrófonos está mi esposa Andreina Camargo Y mi esposo Luis Martínez, productores nacionales independientes y también con el número de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, hoy queremos que ustedes también participen a través del 0424.7 Y bueno, bueno, estamos con él siete gratis, contentos porque bueno, hoy otro día más para la gloria del Dios de Israel, estamos aquí con ustedes. Y bueno, sé que ustedes están allí en sintonía de Radio Natividad durante todo el día. y en este momento en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Y conocemos a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas. Él busca el momento adecuado de poder conectarse directamente con usted a través de la radio, a través de esta estación radial y como no, a través de este programa y de todo y cada uno de los servidores que forman parte de Radio Natividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, ¿sí? Sí, cuando son las cinco y nueve minutos de la mañana, de la tarde, de la mañana, no. Ah, claro, porque no sabemos si nos sintonizan en la mañana, en la tarde o en la noche luego de que el programa se encuentre en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Son las cinco y nueve minutos de la tarde de este día lunes 18 de julio y estamos aquí en Radio Natividad, en el sector Las Lomas, en Venezuela, San Cristóbal, en el centro comercial La Nueva Jerusalén. Desde aquí sale toda esta información, sale toda esta onda jerciana para que usted que está allí conectado también a través de nuestro canal de YouTube, San Cristóbal, Venezuela, estamos generando para ustedes. Vamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 en la zona norte y, bueno, a través de nuestro canal de YouTube, Radionatividad.com y hoy vamos a conversar acerca de el perdón que sana. Recordemos que estamos en la fase de cómo queremos mejorar nuestro matrimonio y este es un detalle importante porque sin el perdón pues no hay bendición, simplemente. La verdad es un tanto difícil realmente perdonar es una decisión, realmente nosotros casi siempre nos hemos enfocado en esta parte de la teoría, si queremos decirlo, aunque lo hemos llevado a la práctica y es que para poderlo hablar pues hay que vivirlo en la práctica, ¿cierto? Exacto, pero pues constantemente se siguen también formando estos lazos en los cuales no queremos perdonar porque todo el tiempo soy yo la que agacho la cabeza, todo el tiempo soy yo la que pues tomo la iniciativa, la que pues estoy sufrida, estoy sentida o que también de mi parte pues hay como que falta de cariño, falta de amor, falta de aceptación desde mis primeros pasos de la infancia y esto me ha llevado a que en la edad adulta pues entonces aparte de todas las heridas que traigo y cuando tengo la relación con mi esposo que no es tan buena porque pues me ignora, me trata mal, me ofende, quizás no me atiende, no me toma en cuenta o bueno tantos factores que influyen, ¿cierto? en la relación de cada uno de todos nosotros y que cada relación entre en su propia realidad y esta realidad es lo que me lleva a mí a cerrar mi corazón para no perdonarle porque pues simplemente él no se toma la oportunidad de poder mirar un poco más con ojos de pidad y de misericordia al prójimo, así como ayer la palabra lo indicaba, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pues el que está más cercano, en este caso su esposa y sus hijos o toda la persona que conforman dentro del entorno familiar, dentro del techo familiar y el perdón que sana realmente es el que usted toma la decisión de perdonar, no hay más, es el que usted por la gracia del Padre de la misericordia usted dice ese sí te perdono, te perdono y te pido perdón porque es que no es solamente perdonarle, es solamente, no es solamente ese, es también decirle te perdono, o sea, te suelto, te libero y es que el mayor beneficio no lo va a recibir la otra persona si no lo voy a recibir, soy yo quien soy la que lo está dando o de mi parte es donde se está empezando a generar. Es difícil, sí, es duro, sí, 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 es duro. ¿Cuesta? Bastante. Sí, cuesta y bastante. ¿Queremos? No, no, muchas veces no queremos perdonar, la verdad que no, queremos más bien como seguir cargando, seguir caminando con esto que me duele porque pues ya forma parte de mí, ya se adhiere a mí, pero qué tanto daño esto me hace o qué tanto esto me hace pecar inclusive porque pues me lleva a otros, a otras cadenas de pecado que una va llevando a la otra y mi propósito o el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros que seamos santos aquí dentro de este plano terrenal, pues no se cumple porque pues simplemente estamos con una cadena que no queremos soltar y esa me lleva a otra y a otra y a otra y pues los demonios hacen grandes fiestas en cada uno de nuestros seres. Pero vamos a escucharlo a través de la palabra del Señor para que estos demonios se vayan porque dice la palabra que por un camino vienen hacia ti y por siete huyen de ti porque nosotros pues estamos agarrados y sujetos con las manos de Cristo Jesús y esos demonios van a los pies del madero. Sí, esos demonios, como dice mi esposa, pues van al pie del madero, pero es una decisión realmente tomar una decisión de cambiar, de hacer las cosas totalmente diferente y decía mi esposa, pues son cosas que a veces traemos en nuestra infancia. Y que también se fundamenta aquí, ¿no? Sí, claro. Porque también a veces no queremos dar. Por supuesto, cuando no hacemos, o sea, lo que realmente es correcto, pues realmente pues no vamos a tener esa gracia, ¿sí? Es una bendición, el perdonar es una bendición y que te va a llevar a otro extremo, te va a llevar a otra bendición que va a ser no solamente para el que lo está recibiendo o para el que lo está dando, sino para toda la familia. Y entonces queremos compartir con ustedes el capítulo de San Marcos, capítulo 2, ¿sí? Y hasta el número 15, hasta el número 12. 12. Donde habla, pues, Jesús perdona y sana a un paralítico. Y en la traducción que tengo dice el perdón que sana. Dice, algunos días después Jesús volvió a entrar en Cafarnaún, en cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro, les llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaba pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el próximo segmento vamos a compartir la reflexión acerca de este capítulo 2, versículo del 1 al 12, donde habla del perdón, donde habla de una decisión. Probablemente la decisión no es de la persona a la cual van a sanar. En este relato, la decisión de los cuatro que estaban allí, de sus amigos, de sus amistades. A eso era que quería enfocarme. Porque, ¿quiénes son las personas que están en su entorno? ¿Quiénes son las personas que usted permite formar parte de su grupo de amistades? ¿Quiénes son estas personas que forman parte de la amistad de él y de la amistad mía? O de la amistad de los dos en conjunto. ¿Quiénes son estos los que son los amigos que van a colocarme o me van a llevar a mí? Me van a llevar ante la presencia del Padre Celestial para orar por mí. ¿Y quiénes son estas cuatro personas que hacen parte fundamental como eje de camilla, como eje de mesa, como eje pilar, cuatro bases que oran incesantemente por mí o por nuestra relación para que se mantenga? Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en la sintonía de Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muchas gracias, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.tuset que está allí y nos observa a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Muchas gracias. Usted puede hacer comentarios y también enviarnos sus mensajes de texto o sus comentarios también a través de la página de Radio Natividad en el canal de YouTube sobre el tema que estamos conversando hoy y sobre los próximos temas que daremos a ustedes con mucho cariño y de verdad que pues con mucha atención y sobre todo vivencia, ¿no? Porque pues fácil decirlo, pero difícil es como vivirlo y después manifestarlo a cada uno de ustedes. Es donde está la comprensión del Señor. Perdonar es un tipo de paso, o sea, es un tipo de decisión que nosotros vamos a tomar la oportunidad de poder decir. Sí, Luis, yo, a mí me cuesta de verdad y yo te perdono. O sea, sinceramente dejar salir ese dolor que hay en ti, en este caso en mí, para perdonarte a ti. Sí, así tal cual. Ese dolor que siento, que siento yo, que está en mí para perdonarte a ti. ¿Por qué? Porque realmente aquí es donde se vienen estos lazos de paz. Entonces, comprenderlo es fácil, entenderlo es fácil, recibir la información y uno asimilar y decir, ah, cierto, así es, pero vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a llevarlo a recordar de verdad y no recordar para herir, sino recordar para mencionar que siempre voy a tener la gracia de poderle perdonar. Porque bien dice la palabra del Señor en otros relatos del Señor. Dice que le preguntan, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Como siete nada más. Y entonces le dijo, no, no te digo que... Uy, pero cuatrocientos noventa veces a diario, porque a veces es en expresiones, a veces es por miradas, a veces es por gestos, a veces es porque caemos también en el error de picar, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, porque a veces no hacemos o dejamos de hacer. O simplemente porque miramos mal, ya me siento ofendida o quizás ofendí mirándolo con esa mirada penetrante, estoy ofendiendo. Y ahí se va generando, pues estos lazos, ¿no? Que como bien venía diciendo en el segmento anterior, quizás de niña, de niño, quizás no, es que de niña y de niño siempre parten de allí ciertos sentimientos que a veces hacen que yo tenga comportamientos diferentes cuando entro en mi edad adulta. Quiero compartir, digamos, voy a decirlo así, como que la mitad de mí se lo comparto, la comparto con mi esposo, con mi novio, con mi cónyuge, con la persona que está conmigo, pero no muestro la otra mitad de mí. Entonces esta otra mitad que es la que... La que viene herida, la que viene con dificultades, la que tiene también muchas cosas que sanar. Entonces, pues, no se muestra. Y esta otra parte es como lo que dice la palabra del Señor también en otros episodios en donde menciona el trigo y la cizaña. O sea, no puedo cortar todo de raíz porque pues voy a hacer daño al trigo. No puedo cortar todo de raíz porque pues a veces es necesario que se encuentre la cizaña para poder crecer, hacer dejar crecer al trigo. Entonces esta otra parte de mí, que es la que yo no le estoy mostrando a él y la que yo no estoy dándole la oportunidad de crecer, va a llegar el momento en que va a crecer ya completo dentro de todo mi ser porque pues ya voy a tener esa continuidad diaria, esa vivencia diaria y lo cual me va a llevar a que pues me voy a mostrar como realmente yo soy. Sí, mire, el amor pues perdona, tiene que ser diariamente. Si no hay perdón, no hay matrimonio o relación de pareja exitosa. Es de suma importancia perdonar a nuestra pareja desde el fondo de nuestro corazón y de una forma sincera. Al perdonar decidimos saltar y es el momento en el que le entregamos a Dios aquella realidad y a la persona que está con nosotros. Los matrimonios excelentes no están formados por personas que nunca se hieren, sino por personas que toman en cuenta el mal recibido. Esto es en la práctica ensayo y error, caída y levantarse. Me caigo, me levanto, él se cae, yo lo levanto, yo me caigo, yo lo ayudo a levantar y así. Pero en esta dinámica vamos a seguir aprendiendo. La idea es aprender, la idea es conocernos, la idea es darnos cuenta de que tanto él como yo tenemos la necesidad de presentarnos ante el Padre Celestial, la necesidad de orar ante el Padre Celestial. Un sacerdote muy querido por nosotros nos decía una vez, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios cuando realmente tenemos la oportunidad de hablar con Él todos los días? Es que si no hablamos con Él, no lo podemos conocer. ¿Y dónde podemos hablar con el Señor? A través de la palabra. Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué guarda relación con este tipo de perdón? Que es como un área y este tipo de perdón en donde hay cuatro personas que interceden, que lo llevan, que llevan este paralítico, que abren el techo y que lo llevan para allá. Es porque estas cuatro personas pues representan estos cuatro, digamos, vamos a decirlo así, intermediarios para que la fe que estas personas tienen en ese amigo que está allí como paralítico se presente ante el Padre Celestial. Este es el ponerse de acuerdo para que estas cuatro personas digan entre sí, tomen la iniciativa y se den cuenta de que esta relación está dañada, que esta relación, o sea, no se puede terminar, o sea, que esta relación, Dios mío, Señor, son tantas las cosas por los hijos, por ellos, que intervienen para que el Padre Celestial pueda tener acceso y darle, concederle el perdón de los pecados a los dos y levantar a ese paralítico, o sea, levantar a ese matrimonio que está paralítico, levantarlo para la gracia y la gloria del Padre Celestial. Es allí donde tenemos que también ver quiénes están a nuestro alrededor, ¿sí? Sí, claro. Es importante saber con quién estamos, porque a la primera, si estamos con la cizaña, va a decir, no, perdón, o sea, ¿cómo lo vas a perdonar si te hizo esto o aquello? Lo más importante es rodearnos de personas que realmente quieran que nosotros podamos continuar en el matrimonio, o sea, que estén con nosotros en las buenas y en las malas de matrimonio, o sea, ya aquí no podemos decir, no es que yo me voy por un lado y mi esposa por otro, no, o sea, tenemos que tener personas, familias que nos ayuden en esa oración, que nos ayuden a decir, bueno, pero él se equivocó, ayúdenlo de esta forma, vamos a hacerlo de esta, vayan a un sacerdote, vayan también a algún grupo de familia que te pueda ayudar. Entonces, cuidado con lo que estamos alrededor, podemos hacerle daño a un matrimonio, que lo que requiere es oración y que requiere es que, bueno, un diálogo, que puedan suscitar un diálogo, ¿para qué? Para poder mejorar aquella caída que tienen. Ayer en la Eucaristía tenía la oportunidad de pensar yo, Señor, o sea, nosotros somos custodia del cuerpo de Cristo todos los días, no en el momento que lo estoy recibiendo, o sea, no solamente en ese momento, en ese instante en donde tengo la oportunidad de recibirlo en ambas especies o en una sola, si no es diario, y a veces nuestra conciencia dura, nuestra cabeza dura, no nos permite, nuestra dureza también de corazón no nos permite abrirnos, o no nos permite darnos al otro, o sea, no nos permite. Yo pienso que más de la cabeza, el pensamiento de nuestro corazón, ¿sí? Porque en algunas veces, pues, nuestra cabeza actúa de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y si nosotros tenemos el corazón requebrajado, lo tenemos complicado, pues, ¿qué va a llegar a nuestra mente? No, yo no lo voy a, yo no voy a permitir que, o sea, yo no lo voy a perdonar, yo no quiero perdonarlo, o sea, y se queda ahí, o sea, mire, lo más importante es que no nos enganchemos en eso, ¿no? Que yo no lo quiero perdonar, y se quedan ahí. No, busquen ayuda. No, pero es que el paso es duro. Yo estos días estaba pensando, y que la sociedad requiere familias. Es tan importante nuestro matrimonio, en este caso el de Andreina y Luis, pero también es importante el que usted está allí, que nos está escuchando en este momento. Es realmente importante, primeramente para ustedes, primeramente para nosotros, luego para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que están a nuestro alrededor, porque si ellos ven, ah, pero es que ellos sí pudieron avanzar, tuvieron dificultades, tuvieron problemas, pero ellos pudieron avanzar. Sí, claro, lo que pasa es que ellos no saben cuál es la realidad. Claro, no, mira, lo más importante es que, o sea, de que podamos nosotros superar las dificultades, los problemas. Si los superamos, vamos a tener mucha gente alrededor que no nos van a decir nada, pero que nos están observando, y esos son los matrimonios. Eso es lo que requiere una sociedad, un país, de que los matrimonios a la primera, a la ligera, decían, no, ya no quiero estar más con él, yo no quiero estar más con él, sino que avancen y van a crecer en la palabra. Primeramente, como decía mi esposa, ¿dónde está todo? En la palabra de Dios, pero si no, nunca buscamos la palabra de Dios, ni para moverla de sitio, o sea, no vamos a conseguir realmente lo que el Señor quiere, que es que seamos felices. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Esto es la antífona del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten. Quédense aquí en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM, en el programa Tú y Yo. Conociendo a Dios. En 101.7 FM, Tú y Yo, conociendo a Dios. Gracias, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Algo que me llamaba mucho la atención es que se puede generar el debate internamente entre nosotros porque pues pensamos diferentes. Luis decía hace un instante de que, bueno, que lo superaron y que lo vieron y que todo esto. Sí, tiene toda la razón, por supuesto. Pero yo desde mi otro punto de vista, yo digo, claro, pero es que los demás no saben cuál es mi realidad. O sea, los demás no saben realmente cuál es mi realidad. Sí, la verdad. O sea, no saben realmente cuál es la situación que se vive entre nosotros y cuál es mi propia perspectiva como ser humano. O sea, qué traigo yo en mi maleta. O sea, qué fuerzas, qué fortalezas, qué debilidades o qué amenazas como persona tengo yo para poder sobrellevar la relación. También usted, todos los problemas que pueda tener en la relación no se los va a contar a todo el mundo. Es que no se puede contar porque no todas las personas tienen la oportunidad o el don del consejo como bien lo tiene, la gracia del Espíritu Santo de Dios que se lo da a cada uno de todos nosotros. Pero a veces buscamos consejos en donde no debemos buscarlos. Y personas que nos hacen bien, pero es un bien tan grande. Uno de verdad que las aprecia, las estima, las respeta, las valora. Y cuando están así, cuando uno se encuentra así con esas aguas arriba o esas turbulencias arriba, uno va corriendo, ir a buscándole y le va a decir necesito que me auxilie, por favor, porque mire, tengo esto, pum, y suelta uno la cartera, el bolso, la cosa. O sea, suelta uno el costalito, todo lo que lleva allí y se lo desprende a la persona. ¿Cuáles serían esas personas adecuadas? Perfectamente estas cuatro personas que nos muestra el Evangelio. Porque por fe, estas cuatro personas van y se lo presentan al Padre Celestial. O sea, se lo presentan a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor. Se lo presentan al que todo lo puede. Le presentan esta situación al que tiene fuerza poder de expulsar demonios y de decir, tus pecados te quedan perdonados. Mis pecados, discúlpame Luis, mis pecados quedan perdonados. O sea, los míos, no los de Andreina, quedan perdonados. Y yo sintiéndome perdonada por el Padre Celestial, puedo tener la oportunidad de poder perdonar, aunque a mí me duela, perdonar al otro. O sea, mis pecados me quedan perdonados. Este mensaje tiene que quedarnos a cada uno de nosotros. Sí, porque es que la palabra del Señor es vida para ti, para mí, para todos. Y tus pecados quedan perdonados. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana que me está escuchando, pues tenga la oportunidad de perdonar. Ay, es un tanto difícil. Sí, cuesta. Sí, yo no digo que no. Claro que cuesta. Pero qué grande y qué beneficio tan hermoso y qué bendición de verdad da el hacerlo. Porque de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, pues el Señor te está preparando. Y la prueba que usted tenga en este instante es que el Señor la está preparando. O usted, dama, o usted, caballero, ¿no? Pero le está preparando. O sea, el Señor lo está llenando de tantas herramientas que le va a servir para más adelante. No quiero decir que las situaciones sean más difíciles. No, al contrario. Es que usted puede, con su gracia, con la gracia del Padre que le permite a usted vivir, usted puede, con esa gracia, poder manifestársela a la persona. Mira, es que el perdón es tan importante que hasta los discípulos le preguntan al Señor cuántas veces hay que perdonar, ¿sí? O sea, estamos hablando de muchos años atrás. Sí, claro. Sí, entonces, o sea, eso no es nuevo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que siempre tenemos que perdonar. Y el Señor en la cruz le dice, perdona al que no sabe lo que hace. Al Padre le dice, Padre, perdona al que no sabe lo que hace. Entonces, es perdonar. Desde, como dice mi esposa, la palabra es vida. Hoy, mañana y siempre. Entonces, tenemos que, igual que el perdón. El perdón tiene que ser parte de nosotros. Tener ese hábito de perdonar diariamente a la persona que está a nuestro alrededor. La persona con la que compartimos. Porque si no hay perdón, pues no hay matrimonio. O sea, no hay la bendición. Y al momento en que recibimos esa bendición, de verdad que van a florecer muchas cosas positivas. Muchas cosas en la relación que uno dice, uy, pero yo sí perdí tiempo, ¿no? Bastante. O sea, 15 años que yo no le hablaba a mi mamá, que no le hablaba a mi hermano, que no le hablaba a mi abuela. Porque, por una, a veces puede ser cosas que son pequeñas. Pero, entonces, duramos tanto tiempo sin perdonar y sin confesarnos. No hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Y entonces, hermanos, nos invitamos también a ustedes que nos están escuchando en este momento. Y si tiene alguna turbulencia en este instante, pues bueno, busque ayuda. Busque a esas cuatro personas que te puedan ayudar. Para que te ayude a llevar esta situación que usted tiene. Mire, hay hermanos que oran. Escríbales a esos hermanos que oran. Ore por mí, por favor. Que no nos dé pena pedir que oren por nosotros. Es que eso da pena. Ay, ore por mí. Entonces, de una vez, pum, se genera aquella, vamos a expresar. Quiero expresarlo así. Aquella bola de chisme o comentarios. Y uno no quiere estar sujeto a eso. Ore por mí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Mira, es importante también, a veces pensamos que la familia, los familiares cercanos son los más indicados para ayudarnos. Y a mí me queda una anécdota también, una situación que estaba pasando mi hermana con su esposo. Y ella nos dijo, o sea, no se metan, yo lo voy a resolver. Ella tenía, ¿quién lo podía ayudar? ¿Quién podía ser estas cuatro personas que le iban a ayudar a resolver? Y no precisamente éramos nosotros, los hermanos, los familiares directos, indirectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no va a haber un equilibrio. Si es con la mamá de Andreina o con la mamá de Luis, ellas van a decir, no, pero es que esa culpa es a Andreina. O sea, la culpa, sí, sí. O sea, la culpa le van a echar siempre a la otra. O sea, mi hija no, mi hija no es así. O sea, usted fue el seguro el que se equivocó, Luis. O no, Andreina. Mi mamá le va a decir a Andreina, no, Andreina, usted fue la que se equivocó. No hay aquella persona que sea objetiva y de decir, mire, realmente usted fue el que se equivocó. O realmente, no, mire, ella fue la que se equivocó. Entonces, a veces queremos buscar esos tipos de jueces que nos indiquen y que le digan, sí, no, mire, Luis, usted de verdad es el que está cometiendo el error. Usted es el que está fallando, Luis. O no, mire, Andreina, tiene que de verdad acomodarse porque usted es la que está fallando. Y la responsabilidad de esto la tiene Andreina, no Luis. A veces queremos eso. O a veces queremos que nos digan, la responsabilidad de esto es de Luis, no de Andreina. Entonces, uno dice, ay, bravo, bien, qué bien. Se dio cuenta y lo señalo y todo. Esto es un grave error que hacemos a diario porque realmente lo que estamos generando es el marco de la división. Por supuesto, queremos saber cuál es la raíz del problema. Bueno, con la raíz del problema podemos darle solución, por supuesto, pero la raíz del problema no está ahí. Esa erróneamente es la que nosotros pensamos, pero no está ahí. La raíz del problema está en que nosotros podemos de verdad, los dos, aunque no nos hablemos y aunque estemos en el mismo hogar y aunque dormimos en la misma cama o cambiamos de cama o estemos en el mismo entorno, aunque tratemos de mostrar al mundo que estamos los dos, pero realmente espiritualmente no lo estamos, es que cada uno de nosotros se postre ante los pies del Señor. Cuando nosotros vivíamos una situación también así similar, entonces la persona que siempre nos ha orientado decía, nunca dejen ustedes su habitación. Es un grave error, ahí no va a llegar nunca la bendición. Si usted cuando tiene un problema o una situación con su pareja, lo primero que hace es irse para el cuarto de los niños, a incomodar a otro. No, que ella se quede allá y yo me voy con el cuarto. No, hermano, usted que nos está escuchando en este momento y nos está viendo. Si usted comete ese error, corríjalo pronto porque ahí el enemigo está trabajando, ahí está haciendo lo que él desea con su matrimonio. Si usted se va a la otra habitación, perdió, perdió la relación. Y otra cosa, y también nos decía, ustedes deben dormir con la misma cobija, se deben arropar con la misma cobija. No, que yo tengo una. No, es que usted ya dejó de ser uno. O sea, ahora son los dos para conformar una sola persona. Entonces, con la misma cobija duerman. Algo tan sencillo y que nos divide en la cama. No, pero es que la cobija es mía y la cobija es suya. Entonces, nos vamos a ir a un corte musical y regresamos en breve porque, pues, la cobija es mía o es suya, pero ahorita no la vamos a compartir así y nos volvemos en breve. No se parten, quédense aquí en la sintonía porque ya estamos a punto de terminar con el espacio de hoy. Bendito sea Dios. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Antes de finalizar el espacio de hoy, quiero agradecerles a todos, bueno, queremos agradecerles a todos ustedes la sintonía que nos han reportado a través de los números telefónicos y también la sintonía que nos reportan del teléfono privado de cada uno de nosotros. De verdad, muchas gracias por estar allí, escuchándonos atentamente. No tanto a Luis y Andreina, no. Realmente nosotros somos instrumentos del Señor porque, pues, estamos en esta área. Estamos en el área de la cobija. Estamos en el área de determinar que todos estos consejos que hemos venido recibiendo, como bien decían los segmentos anteriores al inicio, al inicio, de nada sirve que se nos diga, que se nos diga, si de verdad no lo internalizamos, no lo aceptamos y simplemente nos soltamos. No damos el pie o la oportunidad de poder perdonar. Decirle al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. En el Salmo 84, en esta antífona, es muéstranos, Señor, tu gracia. Muéstrame, Señor, tu perdón. Entonces, primeramente para mí, porque yo de verdad peco, caigo, me equivoco. O sea, yo tengo que reconocer que en nuestra relación hay un del 100%, hay un 50% que me corresponde a mí. El otro 50% le corresponde a la otra persona que no lo quiera ver, pero le corresponde. Porque es que estamos en comunidad. O sea, imposible. Es que es imposible que el demonio no se meta. Es imposible que no se meta en la relación. ¿Por qué? Porque yo digo que es imposible. Él se tiene que meter. ¿Dónde está el combate? ¿O dónde está la pelea? ¿O dónde está la victoria? Que nosotros nos agarremos de la fuerza, de la gracia de Cristo Jesús, para poder vencer esos temores, angustias, miedos, tristezas, esa herida, todo este conjunto de lo que decían. Recuerden, recuerden que la mitad es como que lo que yo le muestro a él y la otra mitad es la que yo traigo conmigo de todas estas heridas, como la cizaña y el trigo. O sea, es tener la oportunidad y la grandeza de verdad de poder perdonar y de poder decirle al Padre de la Gloria, Señor, yo sola no puedo. Ayúdame. Sí, esa hay que pedirle al Señor que nos ayude. O sea, realmente solos no lo vamos a hacer y tenemos que buscar ayuda. No se quede usted con el problema porque realmente no lo va a poder resolver. Si no busca una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque tienes que buscar a alguien que realmente te vaya a dar la mano, que te pueda ayudar a resolver la situación que estás viviendo en este momento en el matrimonio y no todo el mundo te puede ayudar. Tienes que ser muy, muy bien seleccionar a esa persona que siempre pues pueda orar por ti y que te pueda ayudar y que te pueda permitir también a ser diferente. Mire, la mejor persona que una puede ubicar es el Santísimo. Señor, muéstrame cuáles son estos cuatro ángeles que yo necesito para que ore por mi relación, que ore por mí. Señor, de verdad, ayúdame porque yo sola no puedo. Yo solo no puedo, dirá el varón. Yo solo no puedo. Señor, yo reconozco que de verdad sola no puedo y me encuentro en esta camilla. Ayúdame a ubicarme en estas cuatro personas. Ayúdame a ubicarme en estos cuatro ángeles que puedan llevarme, que puedan guiarme y que por su fe, concha, le abran el cuequito ahí arriba en el techo para yo poder entrar en tu presencia. O sea, mostrarme en ti porque yo sola de verdad no puedo caminar. Me siento débil, me siento caída, me siento derrotada. Espíritu Santo de Dios, que todo lo puede y que todo lo transforma. Ayúdame a buscar a estos cuatro ángeles para que me auxilien, me socorren en el momento de que yo me siento caída, me siento caído. Y el Padre Celestial, de verdad, le va a guiar su corazón, se va a enfocar y le va a mostrar inmediatamente el nombre de la persona. Ubíquese con tal. Es que le llega el nombre a usted en la frente, le llega el nombre de la persona. Fulano, fulano, fulana. Tal persona. Y usted va corriendo y le dice, mire, necesito que me auxilie. Y rápidamente el Señor se encarga de darle la bendición. Queremos saludar en este momento también a Cindy, su esposo, que se encuentran en sintonía. Dice, reportando full sintonía, bendiciones para la familia Martínez Camargo. Amén. Excelente programa. También a la señora Laura de Parada. También gracias por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. La señora Aminta. La señora Aminta también nos escribió. Y bueno, usted que está allí. Gracias también porque de ustedes pues crecemos también. Avanzamos y continuamos en este caminar que es de venir aquí a Radio Natividad y poder dar lo mejor de nosotros a través de la emisora. Y bueno, que el Señor pues nos bendiga. Recuerden, no les dé pena pedir oración para ustedes mismos. Y también formen parte de estos cuatro ángeles para otras personas también. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Con la dirección de la administradora. Virgen María de Jerusalén. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Recordando que a las seis y quince de la tarde estaremos en el Santo Rosario también para que estén allí conectados con Radio Natividad. Con Radio Natividad. Nos vamos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.